En los cívicos y en los subsuelos de las ciudades, la gente se reúne en comunión en torno a los efímeros mundos teatrales que creamos para expresar nuestra complejidad humana, nuestra diversidad, nuestra vulnerabilidad en carne y hueso, aliento y voz. Nos reunimos para llorar y para recordar, para reír y contemplar, para aprender, afirmar e imaginar. Para maravillarnos ante la destreza técnica y para encarnar dioses. Para dejarnos en respiración ante nuestra capacidad de belleza, compasión y monstruosidad. Vamos para llenarnos de energía y poder, para celebrar la riqueza de nuestras diferentes culturas y para hacer desaparecer las barreras que nos dividen. Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la representación se manifiesta. Nacido de la comunidad, lleva puestas las máscaras y vestimentas de nuestras distintas tradiciones. Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana. Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana. Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana. Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la humana, el irreprimible espíritu de la humana. Tantas veces he soñado con alianzación tétrica en este lúmulo. Y no lo he acabado de mirar con aquella cubrilla encrojada del techo que arruplaba perros nunca. A mí me dejaron, solo, con regaluras que me sujetaban a la cama. Para que no me hiciera daño o no me cayera, me decían los muy cabrones. Lo que era imposible, porque le hubiera dado alguna pastilla o alguna injección que me dejó medio tonto. O peor no, porque aunque veía y oía, mi cuerpo estaba rígido, un poco bloqueado, casi no podía ni hablar. Y al día siguiente, esperaba el sermón del psiquiatra. ¿Está bien? Así que vosotros amabas viñas, ¿eh? ¿Qué tal va a pasar? Está bien, pero tú, sentate. ¿Y dónde vas, eh? En la única silla que no tenés. Mirá, ya te podés marchar, pero como yo a menor edad, sería mejor hablar primero con tu viejo, ¿eh? No sé, doctor, no se te hace sorpresar. Mirá, la próxima vez que intentes agregarle a alguien, en lugar de maravilloso, va derecho para la cárcel, ¿eh? No sé qué será, doctor. La cárcel al menos no te atras ni tienes derecho a un punto justo. Pero, pero, sí, escucha con atención, ¿eh? En esta vida hay que salir sin co... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!